El silencio de una novela es fundamental, y esta novela está llena de silencios, aunque tiene muchos gritos, pero está cuajada. Es que el silencio, yo creo que la inequívoca fragilidad de los mosquitos de Sonia Fides es el pilar, es la sensación que me ha dado a mí donde se sienta, o sea, el silencio, un secreto que no acaba de salir.